Guía espiritual Si ya aprendiste a meditar, probablemente te estés preguntando ¿Cómo hago para vivir en este mundo? Y al mismo tiempo establecerme en esta presencia que estoy descubriendo a través de mis prácticas. ¿Estás dispuesto a ir más hondo en tu conciencia? Probablemente la clave esté en este nuevo curso de guía espiritual El arte de meditar toda la vida. Vamos a construir juntos una autopista al alma para que toda la energía, información, intuición pueda fluir hacia nuestro interior y con estos recursos poder mitigar el sufrimiento propio y ajeno en un mundo cada vez más incierto y difícil. Que podamos entender que la clave está no en modificar las circunstancias sino en modificar el estado de conciencia con el que atravesamos las circunstancias. De esta manera proponemos aprender nuevas técnicas, recursos, herramientas para resignificar nuestra práctica meditativa para poder bucear y acceder a este caudal de recursos internos. Este mundo nuevo nos está empujando a nuevas maneras de pensar y de vivir. La meditación es un camino clave para poder usar los desafíos propios, personales y colectivos como oportunidades de crecimiento para poder compartir todos estos hallazgos de nuestra práctica cuando nos retiramos de nuestra postura de meditación y empezamos a compartir con el mundo. Te esperamos en noviembre, los jueves 11, 18 y 25. Hasta pronto.